Hola amigos de TED Play, aquí habla Felo, tu guía nostálgico de las mejores historias del mundo de la música. A finales de los 80's, Richard Marx fue uno de los artistas más reproducidos en la radio. Canciones como Should've Known Better, Endless Summer Nights y la famosa balada Right Here Waiting alcanzaron la cima de las listas de Billboard, convirtiéndolo en un éxito absoluto. Lo que muchos no saben es que Right Here Waiting fue escrita como una carta de amor a su entonces novia, la actriz Cynthia Rhodes. Mientras ella filmaba en Sudáfrica, Richard no tenía intención de lanzar la canción, era algo personal, una forma de lidiar con la nostalgia, ya que no podía obtener una visa para visitarla. Ah, pero esta canción, tan íntima y sincera, se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera y en una de las baladas más famosas de todos los tiempos. Antes de alcanzar este nivel de fama, sucedió algo importante en la vida de Richard. En 1981, cuando tenía apenas 18 años y todavía estaba en la escuela secundaria, recibió una llamada inesperada de nada menos que Lionel Richie. El cantante había escuchado una demostración de Richard a través de un amigo y quedó impresionado por el talento del joven. No solo animó a Richard a mudarse a Los Ángeles tras terminar el instituto, sino que también habló con los padres del músico, asegurándoles que su futuro en la música era prometedor. Con ese empujón de Lionel, Richard dio el primer paso para convertirse en uno de los grandes nombres de la música pop de los años 80 y 90, y su viaje apenas comenzaba. Pero como muchos artistas de esa época, Richard desapareció del foco mundial, y hoy les voy a contar un poco sobre la historia de este gran ícono, y dónde se encuentra ahora. Si te gusta el contenido de hoy, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para mantenerte actualizado cada vez que salga un nuevo video. Sin más que agregar, ¡aquí vamos! Nacido en 1963, en Chicago, Richard Marks ya tenía la música corriendo por sus venas. Sus padres, Ruth y Dick Marks, eran músicos de jazz, y dirigían una compañía de jingles, por lo que el sonido estaba presente en todos los rincones de la casa. Y el pequeño Richard miraba con admiración a su padre, yendo a trabajar con un entusiasmo que le dejó huella, amar lo que haces sin importar la presión. Siendo él todavía un niño, cantó una canción de Monkeys en la escuela, y fue cuando Richard decidió el camino que quería seguir. En algún momento de esos dos minutos y medio, algo dentro de mí hizo clic, y nunca más pasé un segundo preguntándome, ¿qué quería hacer con mi vida? Recuerda, durante su adolescencia, Richard comenzó a escribir sus propias canciones y en la escuela secundaria ya había grabado una demostración de cuatro pistas. Y ahí, es donde entra en juego el destino. A través de un chico que conoce a otro, sus grabaciones llegaron a manos de nada más y nada menos que de Lionel Richie. ¿Puedes imaginarlo? Un joven músico, recibiendo una llamada inesperada de uno de los nombres más importantes de la música. Eso es lo que pasó. Lionel elogió la música de Richard y le dio un consejo que cambiaría todo. Si quieres una carrera de verdad, tienes que dejar Chicago e irte a Los Ángeles. Siguió el consejo de Lionel y en 1981 partió hacia la ciudad donde sus sueños musicales se hicieron realidad. Poco a poco, fue destacándose como corista en algunas de las grabaciones más importantes de la época. ¿Recuerdas la canción All Night Long, All Night, de Lionel estrenada en 1983? En el verso, Es Richard cantando junto con otros dos cantantes. Él también aparece en el álbum debut de Whitney Houston de 1985, reemplazando la voz de Teddy Pendergrass en el dueto Hold Me, ya que quedó impedido por un accidente automovilístico. Según el New York Post, Richard también aparece en la versión en vivo de Guilty, de Barbra Streisand y Barry Gibbs. Barry se había olvidado de cantar una línea, por lo que llamaron a Richard para que lo imitara en el estudio, cantando en falsete, Irá ahora Be Illegal. El talento de este joven también destacó como compositor. Una vez, trabajando en una sesión con Kenny Rogers, escuchó al cantante mencionar que necesitaba más canciones para su próximo álbum, What About Me, de 1984. Decidido a impresionar, regresó a casa esa noche, y en su pequeño apartamento, compuso Crazy. En la siguiente sesión se armó de valor y le mostró la canción a Kenny. Para su sorpresa, a la estrella le encantó y decidió grabarlo. Crazy se convirtió en el éxito número uno de las listas country, abriendo aún más puertas para el joven compositor. Pero incluso con todo este talento, el camino de Richard no fue fácil. Su primer demo en solitario fue rechazado por varias compañías discográficas, algunas incluso sugiriendo que debería buscar otra profesión, pero su perseverancia fue mayor. Siguió adelante, y finalmente, Manhattan Records reconoció el talento que tenían ante ellos. La inspiración para el primer sencillo de Richard, Don't Mean Nothing, llegó en un momento casual. Mientras conducía, un riff de guitarra empezó a sonar en su cabeza. Poco a poco, fue tomando forma la melodía, acompañada de la letra, hasta tener la canción completa. En 1987, su álbum de voz fue lanzado y rápidamente explotó en la radio. Fue un éxito instantáneo, que lo hizo famoso de la noche a la mañana. Describe este momento con notable humildad. El martes, nadie sabía quién era yo. El miércoles, ya tenía 50 personas siguiéndome en el centro comercial. Fue una gran lección de vida, pues todo sucedió tan rápido. Ese álbum de voz fue poderoso, generó 4 éxitos en el top 3 de Billboard, incluida la balada Hold On To The Nights. Richard sintió confianza en pistas como Endless Summer Nights y Shubel No Better, canciones que durante años fueron rechazadas por las discográficas, pero que finalmente encontraron su público. El éxito superó las expectativas. El álbum no solo obtuvo triple platino, sino que también cruzó géneros, llegando a las listas de rock y pop, con un pequeño impulso adicional de MTV. Pero Richard no se detuvo ahí. En 1989, lanzó Repeat Offender, evitando la temida maldición del segundo álbum y demostrando que tenía energía para más. Con más de 5 millones de copias vendidas, el álbum trajo éxitos como Satisfy, Angelia y Too Late To Say Goodbye. Pero fue la hermosa balada Right Here Waiting que se ganó el corazón de muchos. Esta canción, amigos míos, tiene una historia especial. Fue escrita como una carta de amor a su entonces novia y futura esposa, Cynthia Rhodes. Durante la grabación de una película en Sudáfrica, Richard intentó visitarla, pero se le negó la visa. Y fue así como puso sus sentimientos en una canción. Al principio pensó que Right Here Waiting era demasiado personal para grabarla, por lo que le ofreció la canción a Barbra Streisand, que había pedido una canción. Richard dio más detalles en el programa The Talk de CBS. Tuve que enviarle el cassette, al día siguiente me llamó. Todavía tengo ese mensaje de voz, me dijo. Richard, escuché la canción. Es una canción hermosa, pero voy a necesitar que reescribas la letra porque no me voy a sentar aquí a esperar por nadie. Richard recordó con buen humor que, al rechazar la canción, Barbra acabó ayudándolo. La gente que lo rodeaba lo convenció para que la grabara él mismo. De mala gana. Sintió que la balada no encajaba con el estilo rockero de su álbum. Menos mal que se dio porque Right Here Waiting se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera. Aunque Richard nunca repitió el nivel de éxito de Repeat Offender, sus dos próximos álbumes, Rush Street de 1991 y Paid Vacation de 1994, alcanzaron el estatus de platino y ambos generaron éxitos en el top 10. Hazard alcanzó el puesto número 9 de las listas, mientras que Now and Forever alcanzó el puesto número 7. E incluso cuando comenzó a desaparecer de las listas de éxitos Bob, Richard continuó su viaje como compositor para otros artistas. En el año 2000, escribió y produjo This I Promise You de NSYNC, que alcanzó el puesto número 5 en las listas. Y en 2007, Everybody de Keith Urban, también escrito por Richard, repitió su éxito. Pero quizás uno de los momentos más memorables de su carrera fue su asociación con Luther Vandross. Juntos, escribieron Dance With My Father, un conmovedor homenaje al padre de Luther, que también resonó profundamente con Richard, que había perdido a su padre en 1997. Esta canción conmovió al mundo y le valió al dúo el Grammy a la canción del año en 2003. En ese Grammy, Luther estaba demasiado enfermo para asistir, y Celine Dion cantó la canción mientras Richard, al piano, acompañaba la actuación. Aunque la ejecución no cumplió con las expectativas, el poder de la música habló por sí solo, inmortalizando una amistad y una asociación dorada. A lo largo de los años, Richard también ha trabajado con otros artistas, como Josh Groban, Vince Gill, Keith Urban y Toni Braxton, creando un currículum de composición envidiable. Tras una carrera marcada por grandes éxitos en los años 80 y 90, Richard sigue siendo un nombre icónico. Pero su trayectoria, como cuenta en su libro, Stories to Tell, a Memoir, lanzado en 2021, revela una vida muy diferente al estilo de vida del rock and roll que muchos podrían imaginar. Richard nunca se sintió atraído por los excesos del rock, nunca quiso decepcionar a sus padres, y como él mismo dice, simplemente no tiene una personalidad propensa a la adicción. Y a lo largo de su carrera, mientras muchos de sus amigos de la industria aparecían en tabloides por fiestas y escándalos, Richard siguió un camino más discreto. Incluso bromea diciendo que su vida personal no es lo suficientemente emocionante como para aparecer en titulares sensacionalistas. También estuvo involucrado en una relación seria. En los años 80, conoció a la actriz y bailarina Cynthia Rose, famosa por su papel en Dirty Dancing. Y los dos se casaron en 1989, permanecieron juntos hasta 2014. La pareja tuvo tres hijos, y a pesar de la separación, el cantante mantuvo su vida privada, fuera de los focos. Quizás lo más parecido a un escándalo en la carrera de Richard fue un desacuerdo en 1990 con Adam Curry, un presentador de MTV, en una entrevista de radio. Todo empezó cuando Adam hizo una broma sobre Richard, afirmando que había perdido los estribos y destrozó su autobús de gira después de sufrir un retraso en la frontera canadiense, casi comprometiendo un espectáculo. El presentador comparó esta actitud con el comportamiento de Dougie Hauser, un joven e inocente personaje de televisión, afirmando, Richard Marks destruyendo un autobús es como si Dougie Hauser se enfureciera. Al enterarse del chiste a través de amigos, Richard confrontó a Adam, quien negó haber hecho tal comentario. El ambiente se volvió tenso, y tras un intercambio de insultos, Richard abandonó abruptamente el programa. Otro hecho mucho más tenso en su carrera tuvo lugar en Taiwán. En 1989, durante una gira, una tormenta pospuso su espectáculo, y el patrocinador del evento, que era un líder de la mafia china, se enfureció. Richard y su equipo fueron mantenidos bajo la vigilancia de hombres armados, lo que creó una atmósfera de miedo. En su libro recuerda, fue el primer momento en que sentí el miedo real de que esos locos me dispararan. La idea de no volver a ver a mi familia nunca más me aterrorizaba. Afortunadamente, logró mantener la calma, y superar la situación. En los últimos años, Richard también se ha convertido en una presencia notable en X, donde expresa sus opiniones políticas y bromea sobre sí mismo. Cuando un padre tuiteó que su hijo había escuchado Right Here Waiting por primera vez, Richard respondió con buen humor, como estuvo el resto de la cita con el dentista. Pero quizás el capítulo más curioso en la vida reciente de nuestro ídolo, sea su relación con la expresentadora de MTV, Daisy Fuentes. Recuerda haber visto a Daisy por primera vez, en los años 90, y haber quedado impresionado con su belleza y presencia. Años más tarde, en 2013, los dos comenzaron a intercambiar bromas en X, y un mensaje directo inició un romance. Se casaron en 2015. En 2019, Richard reveló detalles sobre una enfermedad misteriosa, que lo afectó dos veces a lo largo de 13 meses. Sufría graves convulsiones, fiebres y escalofríos debilitantes, sin un diagnóstico claro. Incluso después de varias pruebas, la única respuesta fue fiebre de origen desconocido. La incertidumbre sobre su salud le trajo momentos de miedo, sobre todo cuando creía que podía morir. A pesar de los desafíos, Richard sigue siendo fuerte. A sus 60 años, todavía enfrenta comentarios irrespetuosos de quienes lo consideran una maravilla de un solo éxito. Él admite que esto le molesta, pero responde con calma. Sí, y qué, después de todo, quién más puede decir que escribió 14 canciones número 1 como solista y compositor. Hoy, Richard está en paz con su legado. Continúa lanzando música, siendo su disco más reciente, Songwriter, de 2022, donde explora cuatro estilos diferentes, pop, rock, country y baladas. Y así, con una carrera sólida, una vida equilibrada y una nueva etapa llena de amor, Richard Marx continúa su camino, siempre fiel a sí mismo y a su pasión por la música. Entonces, ¿te gustó el video de hoy? ¿Conocías ya la historia de Richard Marx? Deja tu canción favorita junto a este ícono en los comentarios. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con ese amigo que es un gran amante de la música. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta aquí y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!